Muy buenas gente, bienvenidos al primer vídeo de 2014. Hoy os voy a hablar sobre dos expresiones que son muy comunes y la primera de ellas será estar sin blanca. Pues bien, dicha expresión procede de una moneda llamada Blanca del Agnus Dei y que fue acuñada en el año 1386, durante el reinado de Juan I de Castilla, con motivo de las guerras contra el duque de Lancaster. Aunque era de aspecto blanquecino, esta moneda estaba acuñada en plata y cobre. Con el transcurrir del tiempo, la moneda fue devaluándose en su composición y acabó siendo acuñada únicamente en cobre. Su valor terminó siendo ínfimo. Por lo tanto, si se decía que alguien no tenía ni blanca, representaba que estaba en la más absoluta de las ruinas. La segunda expresión de la que os voy a hablar será Craso error. Para conocer el origen de esta expresión, nos remontamos a la época del triunvirato de Pompeyo, César y Craso, a finales de la República Romana. Estos tres hombres, los más poderosos de Roma, se repartieron entre ellos las zonas de dominio de la República, tocándole a Pompeyo las áreas geográficas de Hispania y África, a César las Galias y, por último, a Craso le tocó la provincia de Siria. Se puede decir que Craso saqueó Siria para su provecho personal, incluyendo muchos santuarios y también la ciudad de Jerusalén. Pero este poderoso hombre quiso imitar a César y a Pompeyo en sus glorias militares, para así tener mayor fortuna en Roma y quizás con esto convertirse en el gobernante más poderoso de la República. Por lo tanto, y sin declarar la guerra, atacó a sus vecinos del Imperio Parto, lo que constituiría hoy en día más o menos las zonas de Irán e Irak. Craso, que se puso personalmente al frente de un ejército de 20.000 hombres, quería además sacar provecho de las grandes cantidades de oro que se decía que tenían los partos. Debido al carácter repentino de este ataque, la campaña militar se hizo casi de forma espontánea y sin preparación. Pasaron muchos días y los romanos marchaban bajo el sofocante calor del desierto de Mesopotamia, sin encontrar enemigo alguno. Cuando los partos decidieron hacer su aparición, cerca de Carras, su caballería disparó miles de flechas mortíferas sobre los romanos y por primera vez, estas flechas atravesaron el escudo y la armadura de los legionarios. El hijo de Craso murió en esta batalla y los partos le cortaron la cabeza y la clavaron en la punta de una pica, para que su padre lo viera. Después de esto, el ejército romano se desmoralizó rápidamente. Para cambiar lo inevitable, Craso intentó detener la matanza y fue a negociar acompañado de algunos de sus hombres. Pero los partos, cuando los tuvieron cerca, los emboscaron y les cercenaron las cabezas. Se dice que la cabeza y el cuerpo de Craso fueron bañados en oro líquido. Al final, paradójicamente, obtuvo el oro que quería. Esta campaña, por su falta de planificación, fue un fracaso absoluto. Por eso, hasta hoy en día, cuando alguien comete una equivocación, la mayoría de las veces por apresurarse o bien por estar muy confiado, se suele decir que cometió un Craso error. Con esto, damos por terminada la explicación de estas dos expresiones. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.